Una exclusiva, definitivamente Kim y Kenny West se están separando, pero que las razones de Kim definitivamente está estrenando un amor y es una mujer. Hola queridos y amables suscriptores, bienvenidos una vez más a su canal Contenido Viral. Antes de seguir, nos gustaría que te suscribas al canal y actives la campanita para que estés al tanto de todo nuestro contenido. Moni Vidente predice que Kim Kardashian presentará a la mujer de su vida, por eso deja a Kenny West. Según las visiones de la cubana, Kenny revelará el nombre de la mujer que le robó el amor de su esposa. En sus predicciones, Moni Vidente habló sobre lo que ella denomina el inicio del fin. Esto quiere decir que llega el fin del virus. Se termina la distancia. Pese a la vacuna, la Vidente también pide que la gente debe cuidarse debido al frío que se desatará en este mes de enero, este será el mes más grave. También visualizó una guerra en Israel y Palestina y fuertes sismos en México y varias de sus ciudades. Esto advierte que las energías de la tierra están cambiando. Y al referirse a Kim Kardashian y Kanye West, dijo que la separación es verdadera, pero Kim está estrenando amor y está saliendo con una mujer. La visualizo muy enamorada de una mujer muy amiga de ella. Todo esto se sabrá gracias a Kanye West, dijo Moni. De otro famoso al que la Vidente hizo mención es César D'Alessio. Tendrá un problema, porque le sale la carta del diablo en sus espaldas. Si no tiene accidente en auto, podrá tener problemas legales. Acerca de Roberto Palazuelos, dijo que el famoso será papá en este 2021 y tendrá una niña. Y por último, insistió en que Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos debe cuidarse de los atentados. Para terminar con sus predicciones, Moni Vidente lanzó sus cartas para hablar acerca de lo que le depara este nuevo año a los nacidos bajo el signo de Capricornio. En el 2021 es posible que veas coronar con éxito tus proyectos más ambiciosos, después de un periodo muy difícil. Mejorarás mucho el estado de salud al aportar un aumento en la vitalidad, una mayor energía y un estado de ánimo estimulante. También será un tiempo favorable para emprender cualquier tipo de estudios, sentirás un fuerte deseo de conocimiento. Tendrás la tendencia a sufrir dolores reumáticos, sentir la vitalidad disminuida, problemas en los huesos. Deberás arreglarte los dientes y también habrá que atender asuntos relacionados con la alimentación. Época de comenzar nuevos proyectos y expandirte. Te sentirás estimulado por el trabajo y por el deseo de adquirir nuevas responsabilidades. Verás aumentadas tus capacidades para la autodisciplina y la organización, forzándote a meditar sobre la forma de encarar el futuro, ofreciéndote la oportunidad de estructurar y organizar y adquirir nuevas cargas y responsabilidades apuntando al éxito. Hasta aquí las predicciones de Moni Vidente. Suscríbete y activa la campanita para que estés enterado de todo nuestro contenido. Apóyanos con un me gusta, comentando y compartiendo en tus redes sociales. Hasta pronto.